Pasa, la actualización pasa, se tardó en salir para todos exactamente mes y medio Porque entre más rápido se corrigen todos estos bugs y realmente se sacan los bugs más principales Más posibilidades de jugar esta actualización sin bugs, sin errores Se intentaban cambiar el auto y se salían rapidísimo Bueno, yo hablé con Maze, gerente del Star Games y este bug se va a solucionar Sí, ya me dijeron que no sabían y que no conocían este bug Pero realmente las personas que andaban estafando con este bug Hasta ahí llegaron su ciclo de estafa Ahí se llega Bro, ¿por qué no va a aparecer la actualización? Bueno, es porque no estás unido en el programa Venta Si tú no estás en el programa Venta, bueno, lo puedes hacer si hay en el programa alguno Te puedes unir y puedes probar esta actualización nueva ¿Qué tal mis amigos de YouTube? Les habla Jordan Quezada Y bienvenidos a un video más de Car Parking Multiplayer Y el día de hoy mis chicos vamos a hablar sobre la nueva actualización de Car Parking Multiplayer Y es que me han estado preguntando cuando sale la nueva actualización de Car Parking Multiplayer para todos Sí, me han estado preguntando eso, me han dicho Bro, oye bro, ¿cuándo saldrá la nueva actualización? Oye bro, ¿será que la actualización ya no nos irá a salir a nosotros? ¿Por qué eso lo sacaron por la beta? ¿Nosotros qué pasa? ¿Y qué? ¿O el dragón se olvidó de nosotros? Tassimov también se olvidó de los que no son versión beta Muchas personas me han estado pregunte y pregunte ese tema por Instra Por los comentarios de aquí Por todos lados me han estado preguntando Y si hoy llegó el día El cual les tengo que explicar Cuando sale la nueva actualización de Car Parking Multiplayer Para que estén muy atentos y realmente tengan un poquito de paciencia ¿Por qué? Porque tienen similaciones Tienen similitudes con la actualización de iOS, ¿ok? Con iOS, ¿ok? Porque son dos puntos que realmente son idénticos Para antes de comenzar este video, me sigo a la mujer en Instagram Para que vayan a seguir Porque siempre estoy haciendo mucho más contenido Ya que hay que seguirlo que tú tengo sobre Car Parking Para que me trajes sobre el subas, sobre el drag list Ven a seguirme allá Y con todo el gusto al mundo te atenderé, crack Sí, hoy sí voy a atender todas las solicitudes de mensajes que me han llegado Sí, he atendido un poco Pero realmente hoy voy a atender de nuevo las solicitudes hoy Para que si cualquier duda, la pregunta, lo que tengas Ven a seguir más allá con Instagram Y con todo el gusto al mundo te atenderé Tú a su nueva actualización Lo que sea, ven a seguirme ya También les dejo el link de mi saludo de Discord Que hoy los chicos armaron una rodada excelente Ayer hicimos una rodada buenísima Para que te unigan a mi servidor de Discord 100% recomendada Tenemos cambios de otros, regalos Muchísimas cosas por allá Que te lo recomiendo 100% Hacemos rodadas, tenemos regalos, cambios Servidor de Minecraft, etcétera Para que te unigan a mi servidor de Discord Ok, así que dejando el tema de Spawn, mis chicos El día de hoy vamos a comenzar Sobre el tema de la nueva actualización De Car Parking Multiplayer Sobre esa actualización Que realmente ha salido en este gran juego ¿Iras tú cómo, bro, en este juego nuevo? Sí, en este juego que realmente nuevo Lo he llamado yo Pero realmente este juego nuevo En la nueva actualización Este juego nuevo Porque sí, es un juego totalmente nuevo A como le cambiaron los gráficos y todo Car Parking ya no sigue siendo el mismo Básicamente es un juego totalmente nuevo Pero bueno, sigue siendo Car Parking Multiplayer Este juego del cual ya tenemos mucho tiempo jugarlo Muchas personas me han estado preguntando Oye, bro ¿Cuándo sale la actualización de Car Parking Multiplayer Para este gran juego? ¿Por qué? Porque muchos tienen la duda De cuándo sale la gran actualización Y la respuesta es Que mis chicos Para que todos tengan la bendita duda Los que me están preguntando Sobre cuándo sale el juego nuevo ¿Cuándo sale la nueva actualización Para este juego? Ahí les va Es igual que iOS Tiene similitud con iOS En iOS No se saca la actualización Hasta que se termine la beta Y eras tú, ¿cómo, bro? Sí, en iOS realmente No se saca la actualización Hasta que se termine la beta Y eras tú, ¿cómo, bro? Bueno Para una actualización Para todos Es realmente lo mismo Siempre les he recomendado Si quieren probar la actualización Vayan al programa beta Unas en el programa beta Y todo chido Si no quieren probar la actualización Realmente Bueno Espérense ¿Por qué? Porque lo que les he dicho Mis chicos Actualmente la actualización beta No tiene muchos errores El juego va bien La actualización Está un poquito feita Pero tampoco es como Con el que está yendo Muy, muy laggeado O sea El juego está recente El juego está jugable Está decente Que es lo importante En otras palabras Pero realmente Es lo que les voy a entender Para los que se quieren unir Al programa beta Con todo el gusto Al mundo Se pueden unir Sin problema Y las ponen Un programa beta Bueno Esa es otra ¿Verdad? Ahí me preguntan Por los comentarios De ahí les pongo un video Para que se vayan a ver Cómo es un programa beta Pero el punto que voy Mis chicos Es que realmente Esto es muy fácil De entender Así como En la parte de iOS Recordemos Que realmente En este juego Tiene que llevar un proceso Y esta versión beta Se va a sacar Todos los errores Y bugs Que realmente tenemos Entonces Si tú no has actualizado La nueva actualización Si no tienes la nueva actualización Es porque la nueva actualización No ha salido aún para todos Pero ¿Cuándo lo sale? Bueno Cuando se termina Un programa beta Obviamente Pero es que ¿Cuándo se termina Un programa beta? Bueno Es muy fácil De entender mis chicos ¿Cuándo se termina Un programa beta? Bueno Cuando se terminen De realmente Quitar todos los errores De quitar todo el tema Corregir la optimización Y corregir todos los errores Que tengo Pero dirás Más o menos En cuánto tiempo aproximado Como les he dicho El juego no tiene Muchos errores actualmente A lo que da a entender Chicos Si El juego Al no tener tantos errores Actualmente Al no tener todos los bugs Y todo lo que tiene Actualmente Obviamente Vamos a entender Que pronto Cuando les digo pronto Es menos de lo que esperan ¿Por qué? Porque la actualización Para todos Salió la vez posada Mes y medio Dirás ¿Cómo? Si La actualización La vez posada Tardó Mes y medio En salir No hombre bro Ya estoy asustado Yo ya no sé qué hacer Tranquilos Por eso siempre les he dicho Unas en el programa beta ¿Por qué? Porque si no se van a tener que esperar Otro mes o un mes y medio ¿Y por qué tengo que esperarme tanto crack? Porque es normal Mis chicos Es normal Como les digo La vez pasada La actualización pasada Se tardó en salir Para todos Exactamente Mes y medio Y para ellos Se tardó Un mes Pero realmente Aquí yo lo que les voy a entender Tanto como se puede tardar un mes Se puede tardar 15 días O se puede tardar una semana ¿Por qué dirás tú? Porque realmente Mis chicos Aquí lo que les voy a entender Yo es que Ahora estamos disfrutando Esta actualización Y estamos todos los beta Corrigiendo esto Y reportando aquí Yo reportándole roles Obviamente al gerente Ulster Games También porque Estás que hemos estado de vacaciones Y con eso nos vamos ayudando Un poquito Yo les voy ayudando Un poquito a ellos Él me va diciendo Me va explicando Un poquito de cosas Y yo pues nada Bueno aprovecho Para explicárselo a ustedes Así vamos Entonces en eso vamos Vamos reglando todos Inclusive como les digo yo Yo les estoy ayudando Al equipo de Ulster Games A reparar algunos bugs Algunos detalles Que me han reportado Los seguidores Todos los detalles Y bugs Que tengas actualmente Dímelos tú Dime bro Tengo este bug Para yo venir Y decirle obviamente A lo que es Mace Bueno gerente de Ulster Games Decirle oye La comunidad está reportando Este error aquí y allá Y ellos básicamente Me van a decir Ok Él me va a decir Sabes que Él no sabía Hay un bug que realmente No sabía Y eres tú Te estás desviando del tema Si ok Es lo que les voy a entender Para que reportar Todos estos bugs Que son versión beta Para que realmente Ayuden a los de la versión normal Número uno A nosotros A quitarnos estos bugs De encima Y número dos A realmente A terminar De una vez por todas Con este tema De lo que es la versión beta Y a que ayuden A los de la versión normal Que no son beta A que les salga la actualización Porque entre más rápido Se corrigen todos estos bugs Y realmente Se sacan los bugs Más principales Más obviamente Tenemos tiempo Y posibilidades De jugar esta actualización Sin bugs Sin errores Con excelente optimización Etcétera Por eso yo les voy a decir A ustedes Mis chicos Si Por eso les estoy dando Un aderezo Para que ustedes Obviamente Vayan a entender Y reporten todos los bugs Etcétera Etcétera Que tengan dentro De car park Multipare Para yo decirle A los desarrolladores Y decirles todo el tema Entonces Lo más recomendable Que les voy a entender Mis chicos Es que cualquier bug Que tú tengas Dentro de car park Multipare Y siempre y cuando Sea un bug Obviamente Bueno es que ya Todo mundo sabe Que todo está dentro De car park Multipare Obviamente Te voy a atender yo Y te voy a dar Un consejo sobre el bug Te voy a explicar Sobre el bug Pero realmente Si el bug No me había enterado Yo sobre ese bug Y me lo estás reportando tú Y luego viene otro más Y otro más Y otro más A reportármelo Yo opto Por decirles Maze El gerente de UserGames Y obviamente Si me han dicho O si ellos ya saben Sobre el bug Me dicen Que realmente lo arreglaron Y como esta vez Como esta vez Ellos no sabían Que se habían arreglado Y eres tú que bug Había un bug Que era el tema De la pérdida de autos Al cambiar tus autos Realmente Tú perdías tu cuenta Tú perdías tu auto Hay personas que salían rapidísimo Intentaban cambiar el auto Y se salían rapidísimo Bueno Yo hablé con Maze Gerente de UserGames Y este bug Se va a solucionar Si ya me dijeron Que no sabían Y que no conocían ese bug Pero realmente Las personas que andaban Estafando con ese bug Hasta ahí llegaron Su ciclo de estafa Ahí se llegaron Todos los autos Que estaban consiguiendo Por estafas ¿Por qué? Porque ya Se reportó Al UserGames Bueno Al gerente de UserGames Que es Maze Y me dijo Que ya se había arreglado Que ya todo chido Por eso yo les doy Entender a ustedes Que en la parte de actualización Hay que ir reportando Todos los bugs Y todos los errores Que tiene esta beta Para los que realmente No pueden probar La actualización Actualmente Pueden obviamente Disfrutar de la actualización Y si Si no te sale La actualización De Car Parking Multiplayer Es porque no Estabas unido En un programa beta Esa es otra pregunta Que me hace muchísimo Bro ¿Por qué no va a aparecer La actualización? Bueno Es porque no Estabas unido En un programa beta ¿Ok? Entonces ando a entender Todo ese tema Realmente mis chicos Espero que hayan entendido Todo eso a detalle Porque para que sepan Cuando sale la actualización De Car Parking Para que muchos sepan Cuando sale esta hermosura Para todos Con el mapa nuevo Del desierto Con toda la City 1 Mejorada Y con muchas cosas Que tenemos dentro De esta nueva actualización Que está Sumamente Hermosísima Señores Que está Hermosísima De verdad Hermosísima Cuando digo es hermosa Es poco Realmente la mejor actualización De Car Parking Con los gráficos nuevos E incluso que traer Dentro de esta actualización Entonces Tengan paciencia Mis chicos Tengan mucha paciencia Como puede tardar Una semana Puede salir En la otra semana Puede salir El otro mes No sabemos Aquí no sabemos Aquí tenemos que esperar A ver con quien nos sorprende Ultra Games Y a ver si ya se solucionan Los bugs ¿Por qué sí? Porque hay algunos bugs Que si se necesitan solucionar Y incluso están trabajando En solucionarlos Y en cuanto se solucionen Actualización nueva Y para todos ¿Ok? Para que no entender Los que no están metidos En el programa beta ¿Ok? En cuanto obviamente Ellos avisen Que se va a lanzar Una actualización nueva Yo les voy a hablar Y les voy a decir A ustedes ¿Ok chicos? Bueno Esa actualización Se lanzó Esto y esto Y esto Y ya está Para todos ¿Ok? Ya será la actualización nueva Para todos Pero para el momento Seguiremos los Ser beta Probando Y disfrutando La actualización Pero realmente Principalmente Probando los errores Y bugs Que tiene ella Actualmente ¿Por qué? Porque para esto Es la finalidad De los ser beta No sé quién Los que son versión normal ¿Ok? No sé quién Los que son versión normal Y que no pueden probar la beta La pueden probar Con todo el gusto del mundo Si no tú Si tú no te quieres unir Al programa beta Es tu decisión Crack Pero lo estás a punto de hacer Lo puedes hacer En menos de un paso O sea Pasos pequeños En otras palabras Lo puedes hacer perfectamente ¿Me entienden? Lo pueden hacer Sin problema alguno Es lo que voy a entender Mis chicos Si tú no estás En el programa beta Bueno Lo puedes hacer Sin programa alguno Te puedes unir Y puedes probar Esta actuación nueva Como les digo No hay tantos errores Esa es una ventaja Tanta Que realmente Muchos no se quieren unir Al programa beta Porque tienen miedo De que el juego Les vaya De que el juego Se les pierda la cuenta Número uno Si te pasas Al programa beta No te va a aburrar La cuenta Eso ténganlo muy Sabido Tengan Sepa sabido Sepa sabido Sí, sí Sepan esto Mis chicos Si te unes Al programa beta No vas a perder Tu cuenta Más Si te sale Sí Pero si te unes No Vas a probar La actuación nueva Con los bugs y errores Vas a ayudar A que el juego mejore Vas a ayudar A que todos los errores Se reporten Y si realmente Tú te quieres esperar Una semana después O más Por ponerlo así Un mes después A que la actuación Salga para todos Es decisión tuya Pero si te estás dando La oportunidad Para que te unes Al programa beta Y reporte Todos los errores De la nueva actuación Que tenemos Dentro de Car Para que me lo peguen Que es lo que les doy A entender a ustedes Mis chicos Ok Para que sepan Todo el detalle Y todo el punto De esta actuación Para que muchos Me están preguntando ¿Cuándo sale la actuación Nueva de Car Parque y Multiplayer? Bueno mis chicos Esta es la fecha De lanzamiento Que realmente No se sabe No se sabe Cuando sale Simplemente tenemos Que esperar A ver si le agregan Mañana Pasado mañana O cuando se terminan Los bugs Porque hay bugs Que realmente Se necesitan agregar Urgentemente Dentro de Car Parque y Multiplayer Como el tema De lo que es El robo de autos Al cambiarlos Ok Eso es un tema Y otros bugs Que hay Uff Infinidades de bugs Dentro de la actuación De Car Parque y Multiplayer Que son principales Y no les voy a decir Porque eso les daría ventaja Entonces hay bugs Que los va a beneficiar Ustedes Y obviamente Eso sería hacer trampa Dentro de Car Parque y Multiplayer Son bugs Que están beneficiando A los jugadores Entonces muy poco Lo saben Pero bueno Son bugs Que realmente Se están trabajando Y yo hablé con el equipo De bolsar games Como el gerente Para decirle Que se arregle Esto Que realmente Es de Xbox Entonces ya Ya saben Todo ese tema Ok mis chicos Entonces yo creo Que yo voy a dejar El video por aquí Les expliqué detalladamente El tema de la nueva Actualización De Car Parque y Multiplayer Para que sepan A detalle Que es lo que Cuando se viene Para que sepan A detalle Los beta Principalmente Que tienen que hacer Porque bueno También es por parte De los beta Entre más rápido Reporte en bugs Más rápido Se saca Esta versión beta Y entre más rápido Se arreglan Todos los bugs Más rápido Se sale Para todo el público Y la nueva Actualización Sale para todo el mundo Ok Nada mis chicos Yo voy a dejar el video Por aquí Mi nombre es Dejen que saber Recuerden dejar su like Suscribirse Activar la campanita Y compartir el video Con quien tú más quieras Ok Si no estás suscrito A tu canal Suscríbete Es gratis Dale Clic Ahí ok Para que te suscribas A mi canal de YouTube Nada mis chicos Mi nombre es Dejen que saber Recuerden También Suscribirse Activar la campanita Y compartir el video Con quien tú más quieras Ya sea con tu amigo Con tu perro Con tu vecino Hasta con el gato Hasta con la magota Mascota Mi crack Si Con tu papá Con tu mamá Con tu primo Con tu amigo Con tu mejor amigo Con tu crush Hasta con tu ex Y Pero comparte el video Ya sea en el grupo 3 veces Whatsapp En el disco O donde tú más quieras Nada mis chicos Mi nombre es Dejen que saber Recuerden Si otros pueden Porque tú no Y nos vemos La próxima Bye